... El parador de arco es el primer establecimiento de toda Andalucía... ...que va a mejorar en cuanto a su clasificación... ...pasando de tres estrellas a cuatro estrellas... ...me consta que este parador ya venía trabajando... ...desde hace mucho tiempo, es mejorar las instalaciones... ...en cuanto a las habitaciones, en cuanto a los espacios comunes... ...mejorando siempre para el cliente las estancias... ...y gracias a este Real Decreto... ...han conseguido que ese trabajo que venían realizando... ...desde mucho tiempo atrás, hoy sea una auténtica realidad... ...y las pretensiones del parador de arco... ...y se han visto cumplidas gracias a este decreto... ...gracias al trabajo que venían realizando... ...y gracias a la apuesta por el turismo... ...de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía". ¡Gracias! ¡Gracias! ...